Estef, ¿qué estás haciendo, mamacita? No me digas que te has vuelto a quedar pegada con Dubsmash o con Musical.ly. No, no, no. De hecho, es otra aplicación también para hacer lip sync, pero es mucho más completa. A ver, ¿cómo se llama? Mira, se llama Thriller. ¿Thriller? Sí. Mira, mira. Thriller. ¿Cómo es Thriller? Mira. Esta app es capaz de crear videos musicales cuando sea y donde sea. Solo tienes que elegir la canción que más te guste o te parezca más divertida, elegir un efecto y grabar unas cuantas tomas creativas de ti haciendo lip sync en momentos y ambientes distintos. Una vez listos, Thriller se encargará de editar y mezclar para crear un video musical de calidad excepcional en el que tú y tus amigos podrán ser las estrellas y a la vez los productores. Al finalizar, puedes enviarlo a tus amigos o compartirlo en Facebook, Instagram, Twitter, Vine y otras redes sociales. Oye, me encanta porque además puedes hacer como que efectos de diferentes cámaras, etc. Está bravazo, mucho más completo que antes. Está bien paja, ¿no? Incluso he pensado que con esto podría ser el video de inicio para el canal de YouTube que quiero crear con Nicole. ¿Verdad? Me han contado, el de las blondies. ¡Odio! ¡Qué paja! Es más, ahora que quieres incursionar en el mundo de YouTube y redes, hay una aplicación súper útil, mira. Se llama Pocket Video. Te va a servir. Este es un editor de video profesional diseñado especialmente para creadores de contenido de YouTube, Vine, Snapchat e Instagram. Acá puedes grabar y editar videos en HD de manera muy fácil y rápida. Solo debes importar tus videos grabados anteriormente o capturar ese momento. Y para editar, aquí encontrarás todas las herramientas que necesitas. Títulos con fuentes muy bonitas, una gran librería de música libre, filtros, animaciones, stickers, gifs, etc. Ajusta la duración de los clips y reorganízalos con tan solo arrastrar los objetos. Mezcla el audio fácilmente, modifica el volumen de tu clip y hasta utiliza croma, el clásico fondo verde y modifícalo en segundos. Al final, puedes colgarlo directamente en tu canal o en tus cuentas. Oye, está buenísimo. Me encanta, en verdad. Es súper completo además. Está bien chévere. Es más, yo lo he usado para hacer vines y cosas así. Es buenazo. ¡Qué monstruo! Oye, ¿tú ya viste la película Angry Birds? Creo que quiero ir a verla con mi sobrina hoy día. ¿No la has visto todavía? Está buenaza. Es súper graciosa. Pero en verdad ya debe estar en pocas salas porque ya está varias semanas en cartelera. Ay, voy a chequear ahorita. No voy a chequear. Oye, escúchame, pero antes de que chequees, tienes que bajarte este nuevo juego que también le va a encantar a tu sobrina. Se llama Angry Birds Action, que es la raíz de la peli justo. ¡Qué buena voz! Sí, mira. Acá podrás explorar el mundo de la película y jugar con el heroico trío. A diferencia de la clásica modalidad de juego, no tendrás que derribar las estructuras creadas por los cerdos. Pues esta vez es como un pinball. Haz pedazos los obstáculos con Red. Abalánzate sobre los desafíos con Chuck y convierte a Bomb en una bola de demolición. Destruye todo a tu paso y finalmente rescata los huevos. Recoge objetos más valiosos y protege a los polluelos a lo largo de 90 niveles. Oye, pero es un súper cambio, ¿no? De hecho, los más fans del juego, como el chino, no van a estar tan contentos con esta nueva modalidad de juego. Sí, lo mismo pensé yo. Pero en verdad ya tienes por lo menos una aplicación para enseñarle a tu sobre y por si es que no encuentran la peli en la sala. No, sí tengo que encontrarla sí o sí. Voy a agarrar periódicos que va. A ver, vamos a ver.